Tú eres cancionero, ¿no? Ey Yo soy un humilde cancionero Y cantarte quiero Una historia humana O ese que te ama ¿Quién me hizo este ruego? Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz Que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría Si la ves, cancionero, dile claro en tu canción Que en mis ojos amanece su ilusión Como una nueva primavera Cada día No le digas que me viste muy triste y muy cansado No le digas Que sin ella me siento destrozado Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas haz feliz mi corazón Vuelve a decirme que me quieres Toda mía Ni hablar Eres muy bueno Gracias Gracias